Ya le echamos, andamos al pendiente. Listo. Al tiro, andamos al tiro. Bienvenidos Delfino, Dante, Víctor, Manuel, Jorge, José Fidel, Jazael, Claudia, los incondicionales, ¿no? Los que siempre ya a primera hora están aquí. Muchas gracias. Exacto, exacto. Que se vea que hay energía, que hay punch, que hay músculo, ¿no? Que estamos listos para iniciar. Hola, Víctor Manuel, hola, Dante y Claudia, que son los que ven. Este, para iniciar, veí que les decía, tres sesiones, ¿no? En realidad son cuatro sesiones, ¿no? O sea, pero son sesiones dobles, ¿no? O sea, ya terminamos, dejamos atrás el tema del constructivismo en la complejidad y nos vamos a abocar al tema de los derechos humanos. De los derechos humanos. Este, que ahora sí que pónganse sus cinturones, porque este tema es sumamente vertiginoso. Si te estás oyendo, perdón que te interrumpa, doctor, pero sí se oye ya un poquito como que se corta, ¿eh? Cortado, a ver, espérame, me voy a mover. Ok, vale. Me voy, me voy a mover hacia, hacia una zona que tenga más señal. Solo denme un minuto. Un minuto. Un minuto. Aquí debe de estar conectado a sala de TV. Ok. Bueno, entonces, así, si se oye cortado, igual me dicen, ¿eh? Aquí en teoría ya estoy cerca del router. Sí, justo eso dice. Y es que el tema es que parece que donde justo está el módem es donde menos se oye porque se reparte la señal. Bueno, entonces decía yo, derechos humanos es un tema que se presta para hablar de estas cuestiones epistemológicas, como verán ahora. Es un tema interesante porque está de moda, porque justo el que esté de moda lo coloca en una posición en la que podemos aprovechar con todas las imágenes que surgen en torno a esta institución, a esta figura, ¿no? Se nos presenta el tema, concretamente, como presupuestos epistemológicos de los derechos humanos. Básicamente, el planteamiento sería hacia dónde miramos para encontrar cuáles son los derechos humanos, ¿no? Pero esto en realidad va a pasar lo mismo que hicimos con constructivismo y complejidad, ¿no? O sea, representa un binomio que podemos ir interconectando de distintas formas, ¿no? O sea, decir, epistemología y derechos humanos, ¿no? Una epistemología de los derechos humanos incluso podríamos plantear, ¿no? O incluso, jugando un poco, pero el derecho a una epistemología, ¿no? También podría ser que de alguna forma podríamos deducir de una interpretación integral de la Constitución, diciendo pues que tenemos derecho a justamente interactuar y saber cuáles son nuestros derechos y ejercerlos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a estar por ahí explorando todas estas líneas que se abren delante de nosotros y como siempre vamos a utilizar la cultura popular, ¿no? La cultura popular porque de alguna forma echamos mano de un imaginario que, insisto, se ha convertido en mainstream, ¿no? O sea, hoy hablar, o sea, tú... De hecho, me decía un querido amigo, el profesor Rafael de Giorgi, me decía, ¿no? En algún momento me dice, es que todo el mundo está hablando de derechos humanos, ¿no? Este, es muy fácil, o sea, es muy fácil porque básicamente como se ha convertido en un asunto discursivo, pues tú puedes llegar y hablar de lo que sea y se... Los derechos humanos parecen omnicomprensivos, ¿no? O sea, parece que están en todos lados. Y como a los seis meses creo que lo invitaron a hablar de los derechos humanos, le dije, ya ve, profesor, por eso no hay que andar diciendo nada, ¿no? Este, porque es... Y me dijo, pues es que es casi imposible zafarte de esto, ¿no? O sea, es muy difícil no terminar opinando al respecto, pero eso es lo que lo hace interesante, porque si entonces los derechos humanos dan posibilidad de que se discutan de manera amplia, pues estamos superando un poco esta idea elitista de cierta epistemología del derecho, ¿no? O sea, ah, no, la epistemología del derecho solo es entender el intrínculo implícito en el diseño normativo y su comprensión. No, o sea, los derechos humanos es un asunto que todo el mundo dice, bueno, yo me atrevo a hablar de ellos, ¿no? Entonces, incluso fíjense lo que estamos descubriendo en este inicio de esta doble sesión, quizá la epistemología de los derechos humanos tendría que ser una epistemología popular de los derechos humanos. Propuesta, propuesta, epistemología popular, ¿no? O sea, es decir, es una herramienta que tendría que estar al alcance de cualquier persona para poder encontrar dónde está eso, ¿no? O sea, qué son los derechos humanos, cómo se describen, cómo se actualizan, cómo se materializan, ¿no? Entonces, quizá ese es un tema interesante, que aunque lleve como, digamos, primer, como pronombre derechos, ¿no? Que ya eso implica una epistemología peculiar, porque mientras el derecho al singular implica un sistema, un conjunto, todo esto que ya sabemos, derechos implica algo que las personas decidieron tener, ¿no? Una especie de patrimonio, que ya saben, ¿no? El discurso dice, es inalienable, intangible, imprescriptible, ¿no? Y todas estas cuestiones, o sea, que sí hay una manera de colocarse nociológicamente para entender el derecho como algo externo a mí y los derechos como algo interno, como ven esta primera propuesta, ¿no? Entonces, esa epistemología, pues, llevaría a un mayor involucramiento en este tema. Quizá por eso es que, pues, los vamos a encontrar casi en cualquier lugar, aunque efectivamente esto genera también un problema. Como decía Danilo Solo, ¿no? Si todo es derechos, nada es derechos. Si todo significa posibilidad de exigir o pedirle algo al Estado, entonces, pues, se banaliza, por decirlo de una forma, y terminamos por justo depredar o inflacionar el propio concepto de derechos humanos. Bueno, ahora, ¿por qué creen ustedes que el concepto de derechos humanos está inflacionado? O sea, en esta epistemología nos acercamos a eso, ¿no? Los derechos humanos es todo, o es casi todo, ¿no? Derecho a tatuarme, derecho a, este, a, 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 a... No voy a poner los derechos que podrían parecer como más disruptivos, pero que incluso tendrían hasta una justificación, si se argumenta, ¿no? Derecho a cambiar de sexo, derecho, porque es parte de mi autodeterminación, derecho a autoescribirme como parte de una cultura originaria, y por ahí, ¿no? O sea, es decir, estos todavía se quedan en un plano conservador, pero podríamos seguir imaginando derechos desde la digitalidad, ¿no? O sea, este, o, 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 solo en el tema de la autodeterminación también hay derecho, eh, derecho a, a considerarme otra especie, no sé, los derechos interespecie, ¿no? Entonces, este, claro, parece chiste, parece vacilada, pero eso es en lo que estamos hoy, ¿no? O sea, es un, es una cuestión sumamente compleja, compleja, eh, y que, y que va siempre de la concepción personal, y qué bueno, que ya vimos lo de complejidad ayer y anterior, porque va de la cuestión personal hacia lo colectivo, yo exigiéndole al colectivo que me reconozca como algo, yo exigiéndole al colectivo que me facilite algo, que me permita algo, que me, que me dé acceso, que me otorgue la libertad de, ¿no? Entonces, eh, creo que incluso ayer lo dije, ¿no? Este, el sistema de derechos humanos, pues, es un, es un asunto algo complejo, ¿no? O sea, es algo que tendría que pasar por el pensamiento complejo. Bueno, entonces, eh, partimos de esta, de esta premisa, ¿no? De esta premisa, eh, vamos a decirla, la vamos a llamarla así como, eh, pues, eh, que, que parte de una, de una duda metódica, que, 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 que está generando confusión, que, que, que está generando banalización, también ya lo mencionamos, que, que está, este, bueno, si se inflaciona, se deprecia, ¿no? O sea, que está depreciando el propio concepto de los derechos humanos, ¿no? O sea, sí, claro, imagínense, podríamos hacer ahorita un recorrido, por ejemplo, que no es mala idea, sobre, sobre memes, o sea, memes donde aparezca la, la, el concepto de derechos humanos. Y me parece que si, si satirizamos o parobiamos el concepto, pues, vamos básicamente a encontrar muchas imágenes donde los derechos humanos, pues, se juega con ellos, se minimiza con ellos, de ellos, se parodia de ellos, no sé, es decir, se, 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 se les coloca en un plano de, de poca, de poca seriedad, ¿no? O sea, se convierte en como una especie de moneda de cambio y, como decía yo, se convierte en más bien en discurso, ¿no? En un planteamiento retórico que parece atractivo y, y, pero poco, poco factible, poco viable, poco materializable, ¿no? Eso es en la cultura popular, ¿no? O sea, básicamente, si me dijeran cuál es, haciendo una epistemología de los derechos humanos, dónde encontramos a los derechos humanos, pues, los encontramos dentro de un discurso, o sea, los encontramos dentro de una construcción retórica muy bien arropados, muy bien acompañados, de, de grandielocuencia, de planteamientos, este, pues, muy, este, muy rimbombantes, pero no los encontramos en la realidad. Pensa en cual que, que me diga, ¿no? Por ejemplo, derecho a la salud. Entonces, este, si no tienes en un, un seguro de gastos médicos, si no tienes, o sea, difícilmente tienes acceso y lo demostró la pandemia, ¿no? Dante dice, reflexiono que desde la trinchada de los abogados estudios analizan el origen y alcance de los derechos humanos, considero que desde la sociedad no jurídica se tiene un discurso de los derechos humanos, ocasionalmente los abogados caemos en el discurso de los derechos humanos, exactamente. O sea, pareciera entonces, tomándole la palabra a Dante, que hubiera como dos universos, ¿no? O sea, como que hubiera un asunto donde los derechos humanos, este, tienen este, este, este carácter de, de, de discurso, de promesa, de, de proyección, y, y otro en el que, como dices tú, algunos operadores jurídicos, pues, decimos, se puede meter este recurso, tenemos a, 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 al alcance, este medio procesal para materializar esto, ¿no? Y, y, y que por ahí, digamos, yo diría, porque pasa, por ejemplo, con, con temas como la cultura, ¿no? Que hay una cultura popular y hay una cultura, alta cultura, como le llaman, y, y seguramente, como dice Lorenz Friedman, este, seguramente habrá un punto en el que ambos mundos se, se encuentran, ¿no? O sea, una zona intermedia, una zona que, que, que eclosiona, una intersección, en la cual quizá podríamos encontrar algunas respuestas a lo que andamos buscando, ¿no? Es decir, en este caso, entre el discurso y la materialización, ¿no? Entre la justicia, llamada constitucional, que es la que se encarga de los derechos humanos, y, este, y todo este, pues, todo, todo, todo este modelo de comunicación ligado a, a explicar qué son y por qué debería ser esto, ¿no? Entonces, por, por ahí podríamos explorar lo interesante este, como les decía, por eso les decía, es vertiginoso esto, porque, de alguna forma, así como lo podemos rastrear en la cultura popular, lo podemos rastrear también en su, como dijiste tú, Dante, en su origen, ¿no? O sea, en su evolución, en la manera en la que surgen, en la manera en cómo se van transformando, ¿no? Y que, y que, a mi parecer, eso también genera algunas premisas para entender por qué estos dos mundos no terminan por encontrarse, ¿no? el mundo del discurso y el mundo de la materialización de los derechos, ¿no? Y, y, pues, podemos explorar ambas, ¿no? Es decir, la cultura popular y la historia, la historia, que, que son, pues, dos de las, de las herramientas que sirven para, para hacer un, un ejercicio crítico respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la cultura popular y también voy sumando la historia, ¿no? Vamos a hacer un, un, un mix, ¿no? Al fin, que es viernes chiquito, o sea, hacer un cóctel, de chiquito ya mañana, o sea, porque es jueves, ¿no? Ya mañana, ya es el viernes formal. Por cierto, hoy es 29 de septiembre, yo viví mucho tiempo en San Miguel Vindó, en el estado de Hidalgo, el 29 de septiembre se festeja San Miguel, pero la creencia de los pueblos es que cuando, se festeja San Miguel, este, San Miguel se va de parranda y, y deja de cuidar la puerta del infierno y entonces, el diablo anda suelto, ¿no? Entonces, entonces, es un día peculiar en los pueblos porque la gente dice, ay, ya se cayó el niño, ¿no? Él fue el diablo, este, ay, ya fue el diablo, ¿no? Entonces, si pasa alguna cosa aquí sobrenatural, pues, no es culpa mía, es el diablo que anda suelto, ¿no? Bueno, este, entonces, eh, dicho, dicho esto, eh, la cultura popular y, y así como primer, primera evocación, les decía yo hoy en Toluca, porque me tocó ir a capacitar allá, a veces tengo la tentación de, de, este, de poner la escena en cuestión, pero el problema es que, que luego la tecnología falla, pierdes tiempo, y me ha dado por contar las películas, ¿no? O sea, pero me está gustando porque como estoy, estoy como explorando toda esta idea del storytelling, a veces hay quien me dice, oye, fui a ver la película que me recomendaste y para, y nada que ver, ¿no? Mejor cuéntamela tú. Entonces, a lo mejor a través de mis ojos, este, pueden, pueden tener una aproximación a estas películas. Esta película es de HBO Home, o sea, es decir, que no se proyectó en cines, estuvo siempre, pues, ligada a esta plataforma, y este, tiene un repartazo, este, en inglés se llama strip search, strip search, este, que básicamente es, y bueno, es casi intraducible, ¿no? Porque casi sería como cateo, ¿no? Pero, pero en inglés tiene más fuerza, porque, pues, básicamente casi es como un desnudamiento legítimo, un desnudamiento procesal, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, básicamente es cuando te, 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 te cachan, o te cachean, ¿no? O sea, a ver si traes armas, o te pasan por un detector, ¿no? Ese es el strip search. Creo que en español le pusieron, ahorita, ahorita les busco el título, pero bueno, ya con la referencia en inglés, quizá, quizá la, la encuentren, ¿no? Y salía Meryl Streep, por, como referencia igual, por si busca por actriz, Meryl Streep, ¿no? ¿De qué va esta película? Pues miren, hagan de cuenta que es como, el espejo contra el espejo, ¿no? O sea, es, es como un momento similar a este, ¿no? El profesor está con, en un salón de clases, el profesor está con los estudiantes, este, y entonces, les hace una pregunta, si yo les prometiera, si yo les prometiera, que voy a acabar con toda la inseguridad que hay en este país, ¿ya? No van a temer nada, no va a haber ningún, y todo, y ustedes van a poder, pues eso, ejercer todos sus derechos. Si yo les prometiera eso, ¿estarían dispuestas, dispuestos, a renunciar a sus derechos, por una hora? Piénsenlo, Yo les voy a resolver todos los temas, ya van a tener acceso a todo, pero, tienen que, una hora, renunciar a sus derechos. Y entonces, pues algunos, empiezan a levantar la mano, ¿no? Y dice el profesor, muy bien, y, digamos, y si fueran, dos horas, pues ya algunos bajan la mano, ¿no? Y si fuera, medio día, y si fuera un día, o sea, hasta dónde, ¿no? Y ya, ahí se queda esa escena, y corre la película. Entonces, la película inicia, en un búnker, ¿no? Entonces, es un, un sótano, se presume, hay una ventana muy pequeña, hay una luz mortecina arriba, hay una mesa, así, pues desgastada, una silla, y entonces vemos que, que traen a una chica, occidental, este, que, que sientan en esta silla, este, y, y de frente, pues, un foco ahí, este, medio tenue, ¿no? Este, y, y de frente, un, un, un militar chino, estamos en China, ¿no? Entonces, el, el, pues, el agente este, porque tampoco, o sea, se aclara si es militar o no, pero bueno, tiene un uniforme, empieza a preguntarle, yo diría, tranquilamente, a la chica, ¿no? Y entonces descubrimos que la chica es una estudiante, que, de intercambio, que llegó a China, que, este, está estudiando, pues, una, una carrera súper normal, literatura o algo así, y, y que, y que entonces el, el, el que le, el, el que le va cuestionando, ¿no? El entrevistador, por decirlo de un, un, modo, le va, le va preguntando acerca de sus relaciones con otros estudiantes, ¿estudieron relaciones con estos estudiantes? Sí. Ah, y, ¿este estudiante acaso no te prestó un libro sobre tal tema? Sí. Y sabes que ese, ese libro, pues, y esa temática es considerada en China, en el régimen, pues, como, como doctrina subversiva, sí, pero, pues, no lo he leído, o sí, pero, pues, no me interesó, ¿no? Este, y tú sabías que ese muchacho que te prestó el libro, pertenece a un grupo, este, subversivo, revolucionario, que hace esto, bueno, el chiste es que la, la va, la va encajonando, la va orillando, ¿no? Este, eh, en este, en esta especie de indagatoria, obviamente, casi uno podía presumir que, que, que casi con métodos de tortura, ¿no? Porque conforme va subiendo el cuestionario, va aumentando la vemencia, la violencia, va dando manotazos, va acercándose a ella, va amenazándola, ¿no? Y entonces, de, de, de una charla tranquila, eh, la, la chica termina, este, desnuda, hincada, y encañonada, o sea, con un arma en la, en la, en la cien, ¿no? Y diciéndole que confiese, ¿no? Se acaba, se acaba esa escena, y uno dice, claro, China, violadores de derechos humanos, un régimen totalitario, es comprensible, no sé qué, ¿no? Bueno, segundo acto, nos trasladamos a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, este, vemos, al contrario, pues, un edificio, de estos modernos, en una, en una ciudad, pues, no sé, este, presumiblemente grande, ¿no? Este, una oficina enorme, unos ventanales, alfombrada, este, un, una mesa muy bien cuidada, una taza incluso de café, y, 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 o sea, todo perfecto, casi hasta podríamos percibir que, que, que hay una música así tipo launch, ¿no? Este, quizá un bossa nova, algo así, tan, 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 cuidado todo, todo su atuendo, muy tranquila, muy amable, muy sonriente, y entra un muchacho, ¿no? Con, con rasgos, este, árabes, ¿no? Lo mismo, lo sienta, y es el mismo guión, o sea, son las mismas preguntas, ¿no? Y es el mismo tono, y en este caso, pues, o sea, la, la entrevistadora es una mujer, ¿no? Eh, y, y la escena termina igual, ¿no? Y, y la cuestión es que cuando tú terminas de ver este segundo acto, dices, me cuadra, me da sentido, me parece verosímil, ¿no? Pero, ¿cómo es que ayer a China, acá es Estados Unidos, ¿no? Una de las supuestas democracias sanas, ¿no? De las democracias avanzadas, de los regímenes jurídicos con más seguridad, no sé, pero termina igual, el muchacho confesando, o sea, bueno, no confesando, ¿no? O sea, orillado a, 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 atemorizado, porque se le acusa, de ser terrorista, ¿no? Seguramente, pues, el, el director de este, de este, de esta ficción, pues, lo que quiere poner en contexto es que se trata de, de, de un asunto internacional, ¿no? O sea, que no es un asunto que tiene que ver con una ideología, o que tiene que ver con una forma de gobierno, ¿no? O sea, que, que, que estas, estas maneras están en todos lados, y posiblemente uno podría incluso hasta intuir que tiene que ver con el 11 de septiembre famoso, y que tiene que ver con toda esta idea del derecho penal del enemigo, y que tiene que ver con, con el terrorismo, y con todo esto que, que, que llamamos, este, pues, esquemas de miedo, ¿no? O sea, que, que, que fue una fórmula que el Estado contemporáneo inventó para empezar a limitar los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde entonces empieza la historia. O sea, ahí es donde dices, ¿cómo es que llegamos a esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Por qué, por qué estamos aquí si supuestamente lo habíamos corregido? O sea, supuestamente por eso hicimos una declaración. Entonces, ahí empiezan las, las preguntas interesantes, ¿no? Eh, el primer autor con el que nos topamos es Walter Benjamin. Walter Benjamin, que, que en sus tesis de historia proclama en una de ellas que quizá los Estados encontraron una fórmula, esta que estoy comentando, en la cual lo excepcional se volvió permanente, ¿no? O sea, el Estado de excepción se volvió permanente. Y ya lo, lo, lo formula, ¿no? Como una especie de, o sea, sí, cuidado porque muchos de los estados contemporáneos, eh, dijeron que iban a solucionar muchas cosas, este, pero, eh, en realidad nos han quitado más que lo que nos han dado, ¿no? En, básicamente, el contrato social se revirtió, ¿no? por cierto, por cierto, en la película, en la película, me faltó un dato, al final, cuando terminan estas dos, este, escenas, la, la, la película vuelve con el profesor universitario, que sigue preguntándole a sus estudiantes, y el espectador tiene la, la respuesta en la boca, ¿cuánto le darías al Estado para arreglar cualquier problema el que fuera? ¿Y saben cuál es la respuesta? Ni un minuto. ¿Por qué le tengo que dar algo? Ni un minuto, porque esos hijos de la chingada, en un minuto, te quitan la vida, te destruyen el futuro. Esa es la conclusión que sacas después de esa película, ¿no? El profesor está jugando con sus estudiantes, porque los está llevando hasta allá, ¿no? Sí, ese es el tema, y es lo que está diciendo Walter Benjamin, se trastocó, se, 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 se dio la vuelta, ¿no? ¿Quién nos garantiza que no sean más las cosas que nos quitan, que las que nos dan? ¡Nada! Absolutamente nada. En ese contrato social, una de las partes es absolutamente irresponsable. No hay forma de ganarle al Estado. El Estado tiene la sartén por el mango. No sé si, si me explico. O sea, es que ese es el tema. Después, Giorgio Agamben toma esta tesis y hace un libro, y lo llama así, el Estado de Excepción Permanente. Y él describe, es esta, esta forma de ser del Estado contemporáneo, ¿no? El Estado, entendió, que en lugar de estarnos prometiendo cosas, era más fácil atemorizarnos, segregarnos, balkanizarnos, atomizarnos, meternos a nuestras casas, y decir, quédate ahí. Quédate ahí, porque si sales, viene el narcotráfico, porque si sales, viene el terrorista, porque si sales, este, viene el criminal, ¿no? Y te hace daño, ¿no? Entonces, quédate ahí. Y si estás fuera, posiblemente, o sea, pueda yo interrogarte, porque entonces eres parte de los malos. Y si me respondes, eres parte de los malos. Y si me criticas, eres parte de los malos. ¿Sí? Y entonces, nosotros por el miedo, empezamos a ceder. Ceder todo, ¿no? O sea, no salgo, no circulo, no hablo, no me expreso, no me asocio. porque en una de esas, yo soy el que sigue, ¿no? No, esto también lo describe muy bien Bauman, ¿no? Este, y entonces, curiosamente, lo que hicimos fue, lo, esta, esta, conivencia entre el Estado y el mercado. Lo que sí puedes hacer es, cómprate un montón de cosas, que te sirvan para superar ese miedo. Y dice Bauman, es ilógico, la gente se compra homers, para andar en la ciudad. ¿No? O sea, para que esas llantas, para que esos tumbaburros, para que esos faros de halógeno, en una ciudad. Pero es el mercado vendiéndote a través del miedo. Y el miedo es el, es la mejor causa para comprar cosas, que no comprarías en ningún otro tiempo. Para aceptar cualquier tipo de reforma, para aceptar cualquier manera, este, o modo de, de, o sea, eso, venderte algo. Entonces, fíjense cómo estamos. Estamos, es una expresión, acojonados, escondidos en nuestra casa, ¿no? Comprando cosas. Para superar ese miedo. Porque además, esto nos lleva a otra cuestión histórica, ¿no? Los derechos nos los venden. Los derechos nos los venden. A ver, José, dices, el miedo conduce al odio, y el odio al oscuro. Claro, como decía bien el maestro Yoda, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. O sea, de hecho, el miedo es la peor reacción. Había una película súper mala, 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 creo que es la peor de DC, ¿no? linterna verde, no sé si se acuerda. Este, pues, entre azul y buenas noches, o sea, casi nadie la vio. Pero bueno, ¿qué tiene de relevante esta película? El planteamiento, porque era el miedo, ¿se acuerda? Este, bueno, quien la vio, y si no, la cuento rapidísimamente. los linterna verde son una especie de cuerpo de seguridad del universo, ¿no? O sea, de guardianes, de vigilantes del universo, y pues están cuidando que todos se den orden, que nadie se sobrepase, tal. Y dependen de un consejo, de un consejo de gobierno, que son los seres más ancianos del universo, y que, este, y que pues han alcanzado, pues, gracias a esta enorme inteligencia, el poder organizar bien la vida del universo, ¿no? Pero, este, uno de estos, de estos ancianos se corrompe, porque, por querer explorar, ellos tienen la fuerza verde, la fuerza verde del universo, es la fuerza de la voluntad, y aparece una fuerza amarilla, que es la fuerza del miedo. Entonces, este, este ser supremo se corrompe, porque se da cuenta, que el miedo es más poderoso que la voluntad. Bueno, o él piensa que es eso, ¿no? Porque el miedo, pues, eso, este, así, arrastra, y arrostra, ¿no? Es decir, consume, ¿no? Entonces, o se fascina con ese poder que le propone el miedo, entonces lo empieza a manejar, sus compañeros dicen, no, no lo hagas, pero él lo hace, por eso, por ambición, y el miedo termina consumiéndolo. Entonces, ese ser supremo se vuelve el enemigo del universo, porque entonces empieza a consumirlo todo, ¿no? Y entonces, este, en ese, en ese, digamos, en esa crisis, este, universal, literalmente, muere uno de los linterna verde, y el anillo tiene que, porque se concentra esa fuerza en un anillo, tiene que buscar un nuevo guardián, y lo busca entre los seres humanos. Entonces, cuando, pues, descubre, obviamente aún ya se imaginará, ¿no? un personaje que es irresponsable, que, que es, vale madrista, ¿no? Fiesteo, no sé, y entonces, bueno, pues ahí le cae el anillo, y, y entonces, este, medio entiende que, de qué se trata esto, pero, bueno, en el fondo, digamos eso, en el fondo es bueno, o sea, tiene todos estos defectos, es procrastinador, así, pero, en el, en el fondo, en el fondo, él, él, ¿no? O sea, quiere hacer las cosas bien, y tiene un espíritu, un sentido de justicia, etcétera. Entonces, va a buscar a los linternas verdes, y eso dice, uy, un hombre, ¿no? Uy, los seres humanos son de lo peor, ¿no? Además, es una raza joven, no entiende nada, a ver cómo nos va, ¿no? Con este tipo, pero yo creo que nos va a ir más, ¿no? Es el que liderea a todos, este grupo de linternas verdes, no, no, no cree en él, ¿no? Y lo, lo relega, y, y entonces, los otros linternas verdes lo preparan, y tal, bueno, en fin, que termina este, este ser humano, enfrentándose al miedo, y, y nadie de los linternas verdes pueden hacer algo, o sea, todo el mundo está diciendo, pues ya nos llevó a la fregada, ¿no? Ya, ni modo, pero entonces, el hombre lo combate, el ser humano lo combate, y, 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 y lo vence, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es la razón de que un, un ser humano que, que es una raza muy joven, y, y pues con muchos conflictos y problemas, pues haya logrado esto, ¿no? Y entonces él dice, lo que pasa es que nosotros los seres humanos sabemos que cuando tenemos miedo, lo peor que podemos hacer es sucumbir ante él, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo, o sea, no es negarlo, es asimilarlo, no es combatirlo, porque el otro interna verde propone combatir miedo con miedo, y tú dices, no, los seres humanos sabemos que el miedo se, se combate con voluntad, ¿no? O sea, con fuerza de voluntad, y bueno, pues ahí acaban, después hay una escena post créditos, donde ya se ve que el general de los linterna verdes está, este, pues poniéndose el anillo amarillo, esto quiere decir que, pues, eh, digamos, la ambición continúa, y que, nadie se puede descuidar por más sabio o inteligente que sea, porque ese no es el tema, el tema es la fuerza de voluntad, ¿no? El tema es ponerse las pilas para no, no, no sucumbir ante el miedo. Entonces, bueno, se los cuento porque sí, o sea, efectivamente hay como una idea sobre el miedo, este, en la cultura popular, de que el miedo es paralizante, ¿no? O sea, el miedo nos, eso, nos, nos segrega, nos, nos, este, literalmente nos, nos deja sin hacer cosas, este, entonces, eh, fíjense, en el siglo XIX, el estado decimonónico que promete cosas, en el siglo XX y en el XXI, es el estado que ya deja de prometer, porque lo, lo que hace es mejor generar miedo, ¿no? O sea, es generar, en, en argumentación política le dicen esto, el, el, el hombre de paja, ¿no? O sea, creas un enemigo imaginario, a lo mejor sí en parte real, pero es sobre todo imaginario, y entonces, ese, ese enemigo, le dices a, a la gente, ahí está, ¿no? Entonces, tú cédeme tus derechos, tú, dame todo, todo, y yo voy a ir a combatir a ese enemigo, ¿no? Entonces, eh, mientras que en el siglo XIX nos decían, te vamos a prometer poner tus derechos en la constitución, ¿no? Y después, ya te vamos a prometer crearte procesos para que puedas llegar a esos derechos, aunque esos procesos tardaran años o no funcionaran para nada, ¿no? Pero bueno, al menos nos, nos prometían cosas, ahora nos dicen, bueno, ahorita dejemos de lado los procesos y todo eso, lo que urge es hacer esto, ¿no? Y fíjense que dicho esto, en este día, y ustedes prenden el noticiero y con todo el tema de la militarización en este país, este, híjole, no ha perdido vigencia, ¿no? Esto que estoy, es que, todo esto, fíjense, yo lo empecé a mapear, pues, y en, más o menos en 2010, y lo condensé en un libro que se llama Necroderecho, y yo creí que de alguna forma se había superado ese tema, pero veo que, ¿no? O sea, sigue muy latente el tema, ¿no? O sea, cuando el derecho lo usan contra nosotros, ¿no? Con el derecho, literalmente eso, abusan de nosotros, nos lesionan, nos matan incluso. Bueno, entonces, eso es lo que básicamente dice Walter Benjamin, de hecho, en ese libro encuentran citado a Benjamin, y encuentran citado a Giorgio Agamben, en esta idea del estado de excepción permanente. Entonces, algo que tenía que ser excepcional, porque en todos los regímenes constitucionales está previsto, o sea, es decir, que haya excepciones al estado de derecho para hacer frente a algunos peligros, se vuelve permanente. O sea, es un contrasentido, ¿no? Si me explico. Es un contrasentido. Pero, justo eso, o sea, es que lo fueron haciendo estratégicamente, lo fueron haciendo paulatinamente, entonces, de repente, ¡pum! Ya cuando nos dimos cuenta, estábamos ahí, ya no había forma de reaccionar, ¿no? Esto, también se puede rastrear en diferentes etapas históricas, y también muy ligado al tema de la historia, de la cultura, ¿no? Este, un poco cuando, cuando desarrollo esta cuestión de las epistemologías y los derechos humanos, pues me topo como con muchas narrativas a propósito de esto, ¿no? O sea, cómo nos acercamos al tema de los derechos humanos, nos acercamos a través de diversos productos de la cultura, ¿no? Ya, pues, me he referido a esta ficción de HBO, y ahora me voy a referir a un cuento de Franz Kafka, que se llama Ante la ley. Este cuento apareció publicado por primera vez en una colección de cuentos que se llamó, este, historias de un médico rural o algo así, pero después, donde se hizo famoso fue, dentro de la novela, el proceso, o sea, Kafka recicla su cuento y lo pone en el proceso. En el proceso este cuento se narra cuando Joseph K., el protagonista de la novela, se encuentra con una especie de sacerdote presbítero, De ministro de culto, en una iglesia de aquella ciudad donde se desarrolla la novela, y entonces él está huyendo, como sabemos, está huyendo de quién sabe qué cosa, porque a eso se trata el proceso, ¿no? O sea, vienen y le comunican a un tipo, oye, ¿sabes qué? Vas a ser enjuiciado, ¿no? Vas a ser procesado. Y nunca le explican por qué, ni de qué, ni para qué, y de ahí empieza como una especie de pesadilla, ¿no? De carrera contra el tiempo. Él empieza a huir, no sabe de qué, porque además, como no le dijeron cuándo, pues puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y como Kafka, pues es un precursor de esto que llamamos realismo mágico, pues empieza a ser hasta como surrealista el asunto, ¿no? Es más, hay una conexión entre el proceso y la metamorfosis, ¿no? O sea, el que se mete con el derecho termina convertido en un insecto, o sea, esa es un poco la relación. Ya sabemos que Kafka fue obligado por su padre a estudiar derecho, y una vez que le entregó el título, le dijo, yo me voy, voy a ser literato, ¿no? Entonces, muchas de sus primeras obras es una reacción, algo que de alguna manera odió, ¿no? Odió al inicio, de su carrera, de su madurez, y contra lo que reaccionó tremendamente, ¿no? Entonces, este, el proceso es una crítica tremenda, ¿no? A todo el pensamiento jurídico, este, por eso, ¿no? Porque genera ansiedad, muchos literatos han estudiado, ¿no? Toda esta obra kafkiana, Lyotard, por citar alguno, y le han encontrado tanto simbolismo, o sea, es impresionante todas las líneas, y todos los análisis que pueden surgir de las obras de Kafka, ¿no? Este, pero es eso, ¿no? Es una especie de, de deterioro, no sé, o sea, sus personajes se van deteriorando, entonces, el que entra en contacto con el derecho se deteriora, ese es, ese es el mensaje, ¿no? Y básicamente el derecho termina siendo un mal necesario. Bueno, entonces, en este cuento ante la ley, dentro del proceso, el ministro culto le, le dice esto a Josef K., así nomás porque le dio gusto, ¿no? Hay una puerta, que custodia un guardián, esta puerta se llama la ley, y este, este guardián, está fuera de ella, y a esa puerta llega un campesino, ¿no? Llama la atención que Kafka, pues ponga énfasis en que es un campesino, ¿no? Podría decir, llegó cualquier persona, o sea, entonces, inmediatamente tú dices, pues sí, una persona que está marginada, que está alejada, que este, que no conoce mucho del medio, ¿no? Y entonces, llega a esta, a esta puerta, y dice, quiero entrar, y el guardia le dice, por ahora no se puede, y Kafka remarca, o recalca, que la puerta está entreabierta, o sea, el campesino puede ver, que hay un fulgor, lo que le hace presumir, que lo que desea está ahí adentro, entonces, no es que el Estado, no tenga los medios, lo que pasa es que, el negocio se acaba, si nos lo da, a ver si, a ver si me sigue, ¿no? Entonces, el guardia le dice, espera, y el campesino dice, ok, va, ¿no? Este, de repente, dice Kafka, pues se acerca así como, oye, ¿crees que tarde mucho? y el guardia, pues nunca, nunca le aclara nada, pero el campesino dice, y por cierto, te traje esto, ¿no? De mi pueblo, y le da regalos, dice Kafka, regalos que nunca desprecia el guardia, ¿no? En algún momento el guardia le dice, oye, ¿y por qué tanta insistencia en entrar aquí, si una vez cruzada esta puerta, adentro hay puertas más grandes, pero con guardias más poderosos? Y dice, pues porque no tengo otra opción, porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces el campesino sigue esperando, pues finalmente el campesino, este, está ya en la inanición, está a punto de morir, está recostado sobre el piso, le hace una demanda al guardia, le dice que, pues que le conceda un último deseo, el guardia dice, claro, adelante, dime, dice, solo quiero hacerte una pregunta antes de morir, ¿por qué nadie más vino a intentar cruzar por esta puerta? El guardia le dice, ¿por qué esta puerta estaba destituida? Y nada, solo para ti. El campesino muere, y el guardia cierra la puerta. ¡Pum! En dos hojas, Capca se despacha todo el derecho, o sea, lo pone patas para arriba, a ver si, a ver si, si, o sea, imagínense esta explicación, ¿no? Después de oír todo esto del contrato social y todo, no, el Estado es el guardia que no nos quiere dejar entrar, que nos promete que nos va a dejar entrar, pero no nos va a dejar entrar, que genera siempre puertas y guardias más difíciles y más complicados, ¿no? Pero, pero que de alguna forma lucra con nuestra esperanza. ¿Sí? O sea, ese es el, ese es el chiste, el chiste, o sea, porque las cosas están ahí, pero no nos las puede dar, porque si, si nos las da, entonces se acaba un poco la magia, ¿no? O sea, la magia es que nosotros sigamos pidiendo, el chiste es que no nos vayamos, o sea, que sigamos ahí, y como dice, es un, toda una vida, es toda una vida pidiendo derechos, esa es la situación más deseable para el Estado, pídeme los que quieras, yo aquí estoy, ¿no? o sea, los que quieras, es más, lo que decían, cuarta generación, ¿no? Derechos al medio ambiente sano para mis hijos, ¿sí? ¿cómo no? Yo aquí trabajo, tú dame tus impuestos, aquí pongo a trabajar a una serie de gente, que va a pensar en cómo hacerlo, y lo vamos a diseñar, y ¿qué más quieres? Venga, dime, no, 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 o sea, en serio, o sea, no, no, no te limites, por favor, lo que quieras, ¿no? Te lo escribo aquí, ¿no? Reforma, ahora les va, ya lo puse, sí, ya lo pusiste, y llevamos 10, 20 años, y, pero, ya lo pusiste ahí, pero, ¿cómo tengo acceso a eso? Ah, perdón, se me olvidó, te voy a poner un procedimiento, ah, ya me pusiste el procedimiento, este, pero, este, pues, fíjate que dura mucho, es costoso, necesito contratar un abogado, ¿no? Ah, sí, 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 a ver, vamos viendo cómo lo resuelvo, ya se murió el señor, el que venía pidiendo los derechos, ¿sí? Más o menos, ¿dónde están los derechos? Pero aquí hay una trampa, fíjense, yo empecé diciendo, es una cosa que es nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué no las tiene que dar el Estado? ¿Por qué las administra el Estado? Si es algo que es adyacente a nosotros, ahí en términos epistemológicos hay algo que no cuadra, o lo tenemos o no lo tenemos, o lo tiene el Estado, y entonces si el Estado lo administra, ¿cómo lo administra? Yo presumo que si lo administra, lo administra de manera clientelar, ¿no? O sea, no lo va a administrar así de, ah, sí, dénselo a todos, ¿no? Va a decir, no, dénselo primero a los que me van a garantizar el voto, dénselo primero a los que están conmigo, ¿no? O sea, es obvio, y por eso lo electoral está intrínsecamente relacionado con los programas de gobierno, desde siempre, ¿no? Creo que igual lo mencionaba ayer, entonces, pues presumo que en principio si es que lo da, lo da de esa manera, lo condiciona, porque hay otro asunto, los derechos cuestan, lo vimos con la pandemia, ¿no? Hay un número determinado de camas, hay un número determinado de respiradores, y alguien tiene que hacer el maldito conteo, o sea, alguien tiene que hacer la maldita asignación, ¿no? O sea, alguien tiene que decir, este vive y este muere, y uno desea, haría que eso fuera en términos de la ley, ¿no? Yo creo que despertamos ese letargo que le llamamos igualdad formal, todos somos iguales ante la ley, pues sí, pero es que el problema es que la ley la tiene que interpretar un fulano, que dice este sí y este no, y normalmente, como somos los seres humanos, pues vamos, o sea, ese fulano seguramente va a decidir, consciente o inconscientemente, por quien más se le asimile, por quien más se le parezca, ese es el rollo de las feministas, porque entonces, teniendo los varones el poder, favorecemos a más varones, eso es lo que llaman cultura patriarcal, entonces los derechos se incluyen, pues, a partir de quien tiene el poder, pero nosotros seguimos ilusionados en que, pues ahí están, y nos algún día nos los darán, ¿no? de hecho, en algún momento, incluso volviendo a la historia, ¿se acuerdan que se hablaba de primera, segunda, tercera generación de derechos humanos? Como si fueran iPhones, ah, ya tienes los de primera, ah, pues ahora vamos con los de segunda, ya era con los de tercera, literalmente una cadena de producción, el Estado produciendo derechos, así como si fuera una fábrica, no hay derechos, no, mira, ahí van saliendo los derechos, insisto, que no era un asunto que nosotros teníamos, no se trata más bien de acceso a bienes comunes, que administre el Estado, pero que termina administrando de manera leonina, les pregunta, ¿hacia dónde miramos cuando hablamos de derechos humanos? Esa es la epistemología de los derechos humanos, ¿hacia dónde miramos? A ese discurso fascinante, embriagante de los derechos, porque es eufórico, ¿no? Reforma de 2011, ya todos tenemos derechos, ¿de qué vas a escribir tu tesis? Pues de derechos humanos, ¿a poco hay otra cosa? De verdad, yo que soy director de tesis de licenciatura, maestría, especialidad y doctorado, el 90% son tesis de derechos humanos, nos tienen donde nos querían, eufóricos, pero ahí, la euforia es ahí, en el discurso, uno sale y no tenemos nada, o cada vez tenemos menos, o cada vez tenemos menos, porque además, o sea, insisto, hay un cochino cálculo, ¿no? O sea, hay lo que hay, y hasta donde tope, ¿no? y quizás esa pregunta no nos la hacemos porque, digamos, es como un, es como un tabú, ¿no? O sea, dices, ojalá que me toque, ojalá que me toque, ojalá que, que, que entre yo en la repartición, ¿no? y ojalá que no me pongan del otro lado, que no se equivoquen y me levanten y me digan que yo soy terrorista, ¿no? Y así vivimos, entre la espada y la pared, que además, en una cultura como la nuestra, acostumbrada a esta relación tóxica con el Estado, pues somos una cultura sadomasoquista, ¿no? Por eso es que nos encantaba Juan Gabriel, ¿no? Que Juan Gabriel era el que, el que cantaba así de, pégame, pégame, pero no en la boca para que te siga besando, ¿no? O sea, Juan Gabriel es el que cantaba de, hijo, me duele, pero, bueno, así es la vida, así es el amor, hay que seguirle, ¿no? Y piensen ustedes, o sea, incluso Paz en el laberito de la soledad lo describe un poco así, ¿no? O sea, este, somos una sociedad que aguanta, que olvida, este, que perdona, ¿no? Este, pero yo siento que no, yo creo que al final todo esto nos lo guardamos, y por eso es tóxica esa relación, porque entonces después lo sacamos y lo convertimos en violencia. Somos una de, uno de los países más violentos del mundo, no teniendo formalmente una guerra. Estamos abajo de Afganistán, ¿no? Muertos, desaparecidos, levantados, disueltos en ácido, trata de personas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa euforia? Sigue siendo, ¿saben cuál sigue siendo el tema? ¿Saben cuál es? Así que me dicen, México en tequila, México la selección mexicana, México el mariachi, México, Ayotzinapa. 2022. Y no se ha resuelto y no se resolverán. México una fosa, México el país que mata a sus, a sus jóvenes. es terrible, ¿no? O sea, porque si ustedes lo ven así, de manera crítica, insisto, esa, alguien diría epistemologías del sur, ¿no? O sea, pues sí, o sea, desde una epistemología dialéctica, contraintuitiva, crítica, pues, no es lo mejor que nos ha pasado, los derechos humanos. Porque incluso, piensenlo ustedes, los derechos humanos son de alguna manera, el, 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 el signo del fracaso del derecho. Como el derecho no funcionó, porque con el derecho, en los totalitarismos, se mató a gente, con el derecho, o sea, con el más, con el derecho electoral, ¿no? Hitler llegó al poder, Hitler, utilizó al derecho para, segregar a los judíos, y a los afrodescendientes, y matar a un montón de gente, entonces, no, no podemos, no podemos confiarlo todo al derecho. Ah, ya se, humanicemos al derecho, y hablemos de los derechos humanos. Entonces, la tautología, derechos humanos, todos los derechos deberían ser humanos, ¿no? Es para refrendar, que fracasó ese modelo, y en lugar de reinventarlo, hacer otra cosa, lo único que hicimos fue, eh, como, restaurarlo, ¿no? Pintarlo, darle una manita, ¿no? Un efecto make-up, ¿no? Ya, órale, vas para adelante, ¿no? El derecho otra vez, como régimen constitucional, el derecho como sistema, pero ahora, le vamos a poner esto, los derechos humanos. y además, y además, como una propaganda fuerte, para regresarle ese prestigio al derecho. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿A humanizar los derechos humanos? Quizá ese no es el camino. Yo les podía proponer una posible solución, ¿no? Adelantando alguna hipótesis, este, quizá el tema, es que, lo que necesitamos es, concebirlos desde lo horizontal, volvemos al constructivismo, y volvemos, entonces, al tema de la complejidad. Yo tengo algo que alguien más puede necesitar. Entonces, este acceso a los bienes comunes, esos derechos, nos los podríamos dar entre nosotros. Esto es lo que llaman horizontalidad, ¿no? O sea, la teoría horizontal de los derechos humanos. Pero tiene sentido. Es más, si quieren, dejemos hablar de derechos humanos, ¿no? O sea, hablemos de la forma en la que nos tenemos que respetar. Y volvemos a la historia. ¿Por qué antes no existían los derechos humanos? Y si yo digo esto, esto es un, vamos a decirlo así, una especie de, de oxímoron, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo que los derechos humanos son intrínsecos, entonces, siempre que hubo ser humano, hubo derechos humanos, ¿no? Pero, es que en realidad, o sea, hay esta cuestión que se discuta a nivel epistemológico, una cosa, o sea, una cosa son los fenómenos, y otra, las palabras, otras que denominan esos fenómenos, y otras las ideas, ¿no? Que están relacionadas con esos fenómenos, ¿no? Entonces, cuando yo digo, antes no existían los derechos humanos, me refiero a que no existían como un constructo, como una concepción, ¿no? como una idea, pero a lo mejor existían de otra manera, y se le llamaba de otra manera, ¿no? Y, es cierto eso, porque fíjense que, antes había, y existen muchas culturas, la idea de la famosa regla de oro, o la regla de plata, la regla de oro es, haz a otro lo que quisieras, hicieran contigo, la regla de plata es, no hagas a otros lo que no quisieras, te hicieran a ti, y esta regla está, de manera antropológica, diseminada en muchas culturas, en muchas filosofías, incluso alguien lo asocia al tema de la ética, si estas dos reglas funcionaran, no necesitamos los derechos humanos, ¿sí? Sí, sí, lo están, lo están viendo, lo están viendo, entonces, terminó siendo una parafernalia, que lo único que está haciendo, es distraernos de lo importante, yo así pondría esa epistemología, o sea, es decir, la epistemología del discurso, de los derechos humanos, nos está haciendo, mirar hacia otro lado, entender las cosas, de forma distorsionada, si ustedes, de aquí sacan la conclusión, de, dejemos de hablar de derechos humanos, está bien, claro, que obviamente, eso nos colocaría, en una posición, así como de, este, poco, digamos, políticamente incorrecta, ¿no? O sea, dice, ah, no, entonces, tú eres un, un, este, retrógrada, tú eres un, este, un fascista, ¿cómo que no vamos a hablar de derechos humanos? No, porque vamos a hablar de otra cosa, que puede trascender, que puede ser más importante, ¿no? Por ejemplo, la ética, ¿no? pero, pero, sinceramente, antes de esta charla, habían ustedes escuchado, alguna cuestión, crítica hacia los derechos humanos, difícilmente, ¿no? O sea, díganmelo con toda sinceridad, o sea, no, ¿verdad? eso demuestra justo con creces lo que estoy diciendo, que se ha convertido no solo en una moda, sino en una tremenda propaganda que es difícil de construir, criticar, desmontar, justo por eso, porque es propaganda, entonces genera sectas, genera fanatismos, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, porque los veo así un poco absortos, absorta, Claudia, cuéntenme, desahoguense. ¿Qué opinan? ¿Soy loco? Puede ser, ¿no? Este... ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿tiene sentido lo que digo o si de plano de braille, como se dice? ¿Cómo ves? Cualquier cosa, ¿eh? Que me quieran decir. Así como, pues no, no había escuchado nunca yo nada, un planteamiento así. Este me había yo dejado llevar poco. O no creo que sea, estaba usted siendo exagerado. Gracias, José Fidel. Váyanme así como, vamos haciendo como catarsis. ¿Qué opinan? Incluso así, si quieren, en orden. Delfino, tú dime. Bien, mal, exagerado. Estoy en shock. Nada más un poquito como para, como dicen, medirle el agua a los tamales. A ver, cuéntame, Delfino. ¿Qué opinas? Sí, buenas noches, doctor. Sí, me parece que este, que el punto de vista que usted nos expresa es este, algo que llama la atención porque desde que yo el tema de los derechos humanos en, con la reforma constitucional, nosotros nos enfocamos a, a cambiar como la forma de ver el derecho. Anteriormente lo hacíamos de una manera en donde solamente hablábamos de garantías individuales, de esas garantías individuales, cómo se protegían. Pero como que ya con la entrada de los derechos humanos vimos temas que posiblemente no, no los estábamos aplicando en el, en el ámbito en el que nosotros nos, nos desempeñábamos. En este caso hablábamos de igualdad, de derechos, de temas de discriminación y ya de repente esos, 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 este, esos temas empezaron a permear, por ejemplo, en el caso, en los que yo atiendo como son derecho familiar, pues las figuras jurídicas tradicionales, en donde de repente ya no, este, nosotros, nosotros siempre teníamos la idea, ¿no? Pues la, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y ahora actualmente ya con la, este, con la entrada de los derechos humanos, pues ya está permitido el, 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 el derecho de, de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahora, en, en el tema de la educación, ¿no? Actualmente manejábamos la, la idea que, este, existían reglas muy estrictas, bueno, vamos a llamar, o muy tradicionales, por ejemplo, en la educación, ¿no? En donde nosotros que, 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 bueno, ya tenemos, este, vivimos en un, este, en donde nos enseñaron, ¿no? De que, pues, el cabello corto, este, no tatuajes, eh, eh, yo creo que eso actualmente ya no aplica en, 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 en el caso de, de las actuales, este, generaciones, ¿no? En donde ya al, 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 al menor de edad no se le puede exigir, este, que vaya con cierto corte de cabello, con, este, cierta ropa, este, es más, este, se promueven, este, que ya pueden ir los hombres con faldas, sin ningún problema, las, este, entonces todo eso como que de repente sí, sí cambió nuestra forma de, nuestra perspectiva de cómo ver los derechos humanos, ¿no? O sea, ya no era, este, lo que actualmente nosotros denominamos tradicional, ¿no? Yo le digo, yo terminé la universidad en el 2000, este, en 1996, donde pues realmente, eh, nuestros, este, temarios, eh, no venían esos temas. Entonces, como que ahorita es adentrarnos y como usted dice, ¿no? Este, ver, ver el derecho, pues, de una, desde un enfoque, pero ya distinto al que, al que tradicionalmente lo veníamos haciendo. Esa es mi participación, este, doctor. Muchas, 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 muchas gracias, este, Delfino, porque de alguna manera, eh, digamos, lo que, lo, lo que yo sintetizo de, 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 de esto que dices es que, eh, las sociedades cambian, ¿no? Y que entonces, la, las prácticas y las formas de entendernos, de comunicarnos, de, de, de hacer las cosas también cambian. Y de alguna manera, eh, entiendo que tú sitúas, este, de forma intuitiva, tu, tu concepto de derechos humanos en esas posibles relaciones que hay entre las personas, ¿no? O sea, digamos, compartimos en que lo vemos, eh, el tema de los derechos humanos como un asunto de respeto, como un asunto de respeto a, a las formas de ser de las personas distintas. Que básicamente, pues, coincide con lo, con lo que también se decía tradicionalmente. Siempre y cuando, pues, no, no contravengan el orden o no lesionen a alguien más, ¿no? Pero bueno, sí, este, creo que vamos por, por, por buen camino. Dante, adelante. Buenas tardes para todos, otra vez. Eh, justamente, eh, eh, del comentario de Delfino, eh, eh, coincido, digo, eh, digo, yo soy generación dos mil, dos mil cinco de, 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 de Ciudad Universitaria, y efectivamente, en nuestro plan de estudios todavía consideraba las garantías individuales. No, o sea, no, no existía, aunque bueno, sí existía el concepto de derechos humanos, pero no era algo propiamente positivo en nuestro sistema. No era parte del, del, de los planes de estudios o de, 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 de la materia de estudio de las carreras. Justamente, yo, yo tuve, eh, un, un, tomé un diplomado en, en, derecho deportivo desde la perspectiva de derechos humanos, igual ahí en Segu en el dos mil diecinueve, donde tenía, tuve compañeros, eh, que se acababan de, acababan de titular, o sea, de muchas, o sea, una, fue un grupo multigeneracional, pero más, más acercado a la, a la, a la, a la, pues, a gente más joven que nosotros. Y, y, y como la perspectiva era derechos humanos, ellos hablaban de los derechos humanos de una manera fantástica, muy ideológica, eh, no sé, muy diferente, ¿no? Hasta que incluso empezó a haber conflictos, este, ya, este, de, con violencia verbal hacia las generaciones anteriores. Y, bueno, había muchos compañeros de cincuenta años, abogados, o sea, ya de otras, o sea, con otras, de otras generaciones, eh, donde ya me sabían, es que ustedes no entienden los derechos humanos, ¿no? En, en ese momento, digo, estuve yo reflexionando y, pues, y me volteé y le dije a este cuate que además trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy intolerante, la verdad, este, este, este abogado. Dije, oye, nada, te quiero decir una cosa, o sea, los abogados, muchos de los presentes y que tenemos cierta edad, no tenemos la preparación que tú tienes en derechos humanos. Y, además, los derechos humanos, como tú los conoces, son diferentes a lo, como nosotros los conocemos. Y tú vives una, estás en la parte ideológica del derecho humano. Bueno, nosotros en la parte, como lo, por eso mi comentario inicial, muchos abogados vivimos los derechos humanos desde la parte científica, desde el derecho puramente. Y creo que ya las generaciones nuevas lo viven desde la sociedad, desde la perspectiva de la sociedad, en el cual considero yo que ven a los derechos de forma ilimitada. Y creo que esto también tiene una razón de ser, que México llegó tarde a los derechos humanos en el continente y en el mundo en general, ¿no? Apenas en el, aunque sí se empezó desde antes a revisar los temas de derechos humanos, hasta el 2011 con, con el, con la, con la, con la sentencia de, de Radilla Pacheco, es cuando verdaderamente México entra a derechos humanos. Entonces, una gran cantidad de abogados que, 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 que litigantes, operadores jurídicos, pues jamás conocimos académicamente la parte de los derechos humanos. Entonces, sí he conocido con Delfino que sí puede existir una multigeneracionalidad sobre el entendimiento de los derechos humanos. Y creo que hay parte del, 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 del tema es siempre buscar la tolerancia y, 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 y no, no caer en, perdón que lo diga, pero en fanatismos y en el discurso del derecho humano. ¿No? O sea, porque sí, 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 es cuando cualquier discusión de derechos humanos se vuelve ríspida. Yo siempre lo que he percibido, cuando me ha tocado hablar con, por, con personas, este, del grupo LGTB, etcétera, 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 que tienen un, 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 una concepción del derecho humano ilimitado, donde todos son derechos ilimitados y no hay obligaciones, ¿no? Y en muchas veces, y muchas veces en las marchas que, que, que tienen, lo expresan de esa manera, o, o, o los grupos feministas extremistas, ¿no? Donde, o, o, o digo, o cualquier otro grupo, digo, no, no estoy estigmatizando ninguna de, de estos grupos, pero hay ciertos receptores en todos los grupos que, 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 que se van al, al extremo de, yo tengo derechos y este es mi derecho, ¿no? Digo, yo lo analogizo en el, en el, en el 99, en el 89, que, que estaba yo en la, la primaria, recuerdo que empezó mucho en boga en las escuelas del civismo y los derechos de los niños. Y eran, los niños, se empezaron a volver muy contestones con los maestros, con los papás, yo soy niño y tengo derechos, ¿no? Y, 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 y empezó también toda una travesía de, de educar sobre la, la verdadera riqueza y realidad de los derechos de los niños. Y pienso que, que en los grupos vulnerables, el discurso del derecho humano les otorgó empoderamiento, pero no, no les, no, 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 no leyeron la letra pequeña o la parte de atrás del ojo, dice que también tienen obligaciones y que los derechos humanos sí son limitados, no son ilimitados. Perdón, ya hice abuso de la voz. De, de, de eso se trata y yo lo prometí y está bien y todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Este, porque sí, digo, dentro de estas, yo le llamo cabos sueltos, ¿no? O sea, como eso, los tenemos o no los tenemos, nos los da el Estado o simplemente nos tendría que facilitar. Todas estas cosas que yo, pues, eso, ¿no? Antes eran garantías individuales, ahora son derechos, son derechos, este, fundamentales, humanos, este, que, en qué se distinguen con los derechos del ciudadano. No, son, o sea, todos estos, todos estos cabos sueltos, uno de ellos es ese que tú estás mencionando. No se, no se dice que todo derecho le corresponde a una obligación. ¿Dónde quedó la obligación? Y ya, ustedes ya entendían, ya podrían, después de lo que yo expliqué aquí, saber dónde queda la obligación. Pues queda invisibilizada, porque a ningún Estado, a ningún sistema político le conviene hablar de obligaciones. No es, no es atractivo, no ganas votos, ¿no? Entonces, por eso se exacerba el discurso de los derechos de ese modo. Porque si tú empiezas a decir, bueno, y tienen obligaciones, pues entonces la gente se cree, se ahuyentaría, pero en realidad es que es de sentido común, ¿no? O sea, si, si, si alguien, alguien tiene esto, alguien deja de tenerlo. Es obvio, ¿no? Este, y, o alguien tiene la obligación de darlo. Y, y eso es lo que no se habla de esa, de esa, o sea, de hecho, yo he llegado a plantear, lo pueden leer ahí en Axis, que eso nos vuelve egoístas. O sea, es un derecho egoísta, es un derecho donde estamos como Pacmans, devorando derechos, este, es, hay una autora italiana que se llama, eh, este, este, ay, se me fue ahorita el nombre, eh, Ana Pintore, que ella dice que es la insaciabilidad de los derechos. O sea, lo que está generando es que tú exijas, exijas derechos, te vuelvas egoísta, es lo que dicen los niños. ¡Ah, mis derechos! Oye, momento, ¿y cuándo te toca colaborar? ¿Cuándo te toca contribuir? ¿Cuándo te toca hacer? ¿Cuándo te toca, no? Y eso se ha olvidado justo por eso, porque se trata de una propaganda. Entonces, sí tienes razón. Ahora, este asunto intergeneracional o transgeneracional, ¿no? Sí, es posible, es posible, ¿no? Y es posible que tenga que ver con estos debates que, a propósito de la piel delgada, o de la generación de cristal, y de no aguanta nada, y de, pues, eso, ¿no? De este mundo es una locura porque todos hacen lo que les da la gana, ¿no? Un poco eso, y estamos dejando de lado los consensos y eso. Bueno, es un poco porque, de alguna forma, nosotros, como la generación anterior, no pusimos atención en estas cuestiones, ¿no? Y entonces estamos heredando un momento que en algún modo nos combinó, nos ajustó, o sea, nos hizo felices hablar de la reforma del 2011, nos hizo felices pensar que éramos distintos a la generación pasada, ¿no? Nos hizo felices decirnos demócratas, ¿no? Incluyentes. Pero cuando ya empezaron los problemas, entonces empezamos a dudar, empezamos a dar dos pasos para atrás, ¿no? Pero es el resultado de una forma de plantear las cosas, es el resultado de una nociología, es el resultado de una epistemología. Fallida, quizá, pero que hay que corregir, como ustedes lo están diciendo, ¿no? Quizá, pues, hablando ahora más de las, de la reciprocidad que debiera haber atrás, ¿no? De, de, de hablar más de esta corresponsabilidad, de este asunto coexistencial, incluso de sustentabilidad, de supervivencia, es más, porque el, el consumo de derechos nos está llevando a la extinción como, como género. A ver, piénsenlo ustedes, ¿no? Si todos tienen derechos a las comunicaciones, todos tienen derecho a un cierto número de tecnología, pero para tener la tecnología, pues, tienes que hacer fracking. O sea, tienes literalmente que darle en la madre a la tierra para sacar el litio, ¿no? Y te tienes que, que contaminar ríos y tiene tal. Entonces, esa búsqueda por los derechos, y como el Estado dice, tengo que quedar bien, tengo que quedar bien, nos hizo descuidar un, un escenario que ahora pone en riesgo nuestra subsistencia, el medio ambiente. O sea, hay una cuestión perversa de los derechos humanos, porque son humanos, porque justamente dejamos de hablar de lo que hoy algunos constitucionalistas dicen, derechos de la naturaleza. Pero porque eso es necesario, porque si todos los derechos humanos, ¿saben por qué son odiosos? Porque son antropocéntricos, porque ponen al centro de todo al ser humano. Y el ser humano es depredador. Y un día vamos a decir, chin, ya todos tenemos derechos, pero ya no hay mundo. Y eso, eso tendría que unirnos como generaciones. Este mensaje lo entiende cualquiera. Sí, sígueme pidiendo, pero ¿sabes qué? Si nos vamos por ahí, un día ya no va a haber, ¿no? ¿Cómo ven este planteamiento? Interesante, ¿verdad? Cambia la forma de ver, ¿no? O sea, podría haber algunos derechos que no necesariamente se consideramos desde el antropocentrismo. Y por eso entenderán ustedes que hoy hay una fuerte lucha por hablar de los derechos de otras especies. Y hay quien sale a decir, o sea, me gusta como dice Delfino, ¿no? Pues hay que dudar, hay que pensar, hay que preguntarse si las cosas están cambiando, ¿no? Antes no nos preocupábamos porque, pues creíamos que este mundo nos iba a durar siempre. Pero, pues ahora aquí ya empezamos a ver que hay terremotos, que hay inundaciones, que hay huracanes, que no sé qué. Que, o sea, que sí es real lo del cambio climático y otras cuestiones. Que se está acabando el agua. Entonces, ahora sí como generación decimos, bueno, pues sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y ya no parece tan descabellado que le podamos asignar derechos a un río o a otras especies. Como ven, está interesante ese tema, ¿no? Porque entonces, fíjense, estamos concluyendo en esta primera sesión que quizá hay una epistemología fallida de los derechos porque los enfocamos en el ser humano. Y ya eso vuelve complicado. Sí, Dante. Justo, justo reflexionaba, Pablo, no me acuerdo si ayer en la tarde o lo vi hoy en la mañana. Una diputada transgénero en su Twitter subió, que es un medio de comunicación, por lo pronto oficial de su trabajo legislativo, y ese detalle es importante, creo yo, en el cual empezó, subió un tuit en el que decía que tenía ciertas herramientas, etcétera, ¿no? O sea, un tuit muy, muy candente, o sea, muy explícito, vaya, sobre la sexualidad. Digo, yo creo que a nadie nos espanta esa situación. Obviamente se le vinieron las críticas encima desde muchos sectores, y lo que ella alegaba... Hola, hola. Sí, te quedaste en lo que ella alegaba... Es que se quedó congelada la pantalla. Ok, y lo que ella alegaba es que ella tenía derechos y que podía expresarse y que estaban limitando su sexualidad, ¿no? Y nuevamente creo que vemos un panorama de los derechos humanos egoísta, individualista, y donde se piensa que los derechos humanos son ilimitados. Porque al fin de cuentas sí tiene el derecho de expresarse, siempre y cuando no afecte los derechos de otros, ¿no? O de comunicarse, o sea, o de ejercer su sexualidad... Ah, porque ella alegaba que no la dejan ejercer su sexualidad como ella quiera, ¿no? Entonces, creo que sí podría ser un ejemplo, o se podría hacer un ejercicio epistemológico de los derechos humanos, donde está una funcionaria elegida de elección popular, donde se pueden cruzar muchos temas, ¿no? Desde, pensaré yo... Voy a cambiar... En alguna ocasión, bueno, en un curso también de aquí, del eje, cuando fue lo de la consulta popular, que estaba la veda electoral, muchos se cuestionaban si López Obrador, el presidente, puede manifestarse o no respecto de los temas políticos. Y el punto es definir, como ciudadano sí, pero como presidente no. Pero ¿en qué momento se disierne o qué lo separa del presidente del ciudadano? Y creo que este caso es exactamente el mismo. En qué momento se disierne cuál es el mensaje de la diputada que de la ciudadana, ¿no? Entonces, creo que buscar si esa realidad que ella está expresando tiene elementos verdaderos... ¿Cómo decirlo? No sé, estoy tratando de utilizar algunos conceptos epistemológicos, porque como nos dijo el doctor Raúl Ávila, la epistemología es la censora del conocimiento, ¿no? O sea, busca verificar que el conocimiento o que la realidad sea la realidad. Entonces, epistemológicamente sería buscar si lo que está diciendo la diputada tiene realidad, ¿no? Pero aquí nos encontramos que hay dos realidades, la realidad de la diputada y la realidad de la ciudadana. Que en algún punto es la misma. Y quizás es un poco de lo que hablábamos ayer de la complejidad, ¿no? De cómo, de la holografía... ¿El qué es el...? ¿Hologramático? Hologramático, justo. El aspecto hologramático de las realidades, ¿no? Entonces, digo, ya me estoy empezando a confundir yo porque estoy tratando de pensar epistemológicamente y no estoy acostumbrado a hacerlo, pero creo que sí se puede... Estás filosofán, ¿cuánto está bien? Las herramientas que hemos aprendido en el curso se podría, con un caso como este, aplicarlo, vaya, y quizás no aplicarlo porque no tenemos la experiencia, todavía no hay conocimiento, pero sí se hace evidente... Se congeló, ¿verdad? Hola, hola. Ya, regresaste. Yo creo que ahí te está este... ¿Cómo es? El diablo está jugando con tu internet, ¿eh? Pero si puedes, síguele. Este, estabas, este, justo como diciendo, razonando a propósito de este tema. Este, si me lo pregunto, te voy a apagar la cámara, a lo mejor así tengo un mejor ancho de banda. Adelante. Justo, bueno, más lo que digo ya para finalizar es que con todas las herramientas que hemos tenido en el curso, con un ejemplo como este, podemos ver o verificar que todo el conocimiento o los saberes que nos han proporcionado se verifican, ¿no? El constructivismo, la complejidad, lo que platicamos, lo que nos decía el doctor Ávila, o sea, es, es, se puede ir armando un caso de algo tan pequeño. Entonces, la verdad es que sí me siento bastante contento y satisfecho de, del curso en general, pero bueno, sí, 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 sí siento que he aprendido bastante. Pero ya, gracias. Y quizás sabes que, Dante, es que escogiste un tema muy difícil, ¿no? Y te agradezco la valentía porque sí es un tema muy complicado, porque en la medida en que tú fuiste avanzando, te diste cuenta que, que quizás, o sea, que es el tema que hoy tenemos, que quizás a lo mejor esta, esta diputada que yo, yo leí a ese tuit, pues, sí, sí buscaba, o sea, se veía forzado lo que había puesto ahí, se veía incluso hasta en un, en ciertos términos exhibicionista, ¿no? Pero que, ahorita que ya lo estuviste como discurriendo y lo estuviste pensando y dices, pues, a lo mejor no, 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 o sea, fue más, más escandaloso que realmente lo que hubiera podido estar reivindicando o lo que pudiera haber estado diciendo, ¿no? Y luego, bueno, hiciste, te fuiste como al tema de, quizá, quizá el punto controvertido es que, siendo, y así también empezaste, siendo una funcionaria pública, no se pueda distinguir entre un, utilizar la red social como alguna, una cosa personal y una cosa informando sobre su trabajo público, ¿no? Que a lo mejor eso sí es un punto que puede ser polémico, ¿no? Pero creo que sobre las expresiones, que sí, a lo mejor estuvieron de más, eran incómodas, eran, este, hasta cierto punto, pues, así, este, como dije yo, forzadas, pero creo que no, no, no lesionaba ni lastimaba a nadie, ¿no? O sea, no, no sé, básicamente fue una catarsis o no sé, algo que, que quiso hacer, ¿no? Este, quizá lo que, lo que nos, más bien lo que, no que nos molesta, sino que nos llama la atención, es que, de alguna manera, está, está, este tema que, que yo dije, que es el tema como de la autodeterminación, ¿no? O sea, es decir, esta locura que está sucediendo, que, que cada quien sea lo que quiera hacer, ¿no? Y que entonces ya no hay como, como, pues, como consensos en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos, a una generación como la nuestra sí le preocupa, ¿no? O sea, ¿cómo te trato? O sea, porque me dices que, que a veces puede, en terma de los no binarios, ¿no? Me dices que a veces te sientes hombre, a veces te sientes mujer, este, pero a lo mejor ahorita te sientes hombre, pero estás vestido como mujer, y entonces, ¿cómo te hablo, no? Y dices, pues, háblame como un tercer género, ella, ¿no? Está bien, estoy dispuesto, no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, quizá es eso que decía Delfino al principio, ¿no? Son que las cosas cambian, que, y luego también quizá como generación queremos como asumir un liderazgo y decir, bueno, pero quizá no te estará haciendo un poco ruido todas estas cuestiones de, de, de no saber quién eres, y luego nosotros nos, pues, llegar a complicar las cosas. Yo digo que es una cosa de entendimiento. Sí, como dices tú, ligándolo a la epistemología, resulta en muchos ejercicios que, que terminan, este, siendo, ¿cómo diría yo?, multiplicadores, ¿no?, de, 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 de las, de las líneas de análisis, ¿no?, que ese es el tema de la epistemología. Y que, al final de cuentas, lo que hace es, o genera la necesidad de mucho mayor diálogo. Yo siempre he dicho, pues, mira, si tienes duda, pregunta, es más fácil, ¿no? Y, y también creo que si, si alguien te pide que te refieras a esa persona de un modo, y ya, a ti no te va a afectar nada, pues, hazlo, ¿no? O sea, porque, mientras, como dije, dijeron ustedes, eso no afecte a nadie, o no, no lesione a nadie, pues, puede pasar, ¿no?, yo siento que de alguna manera terminaremos por, por entender o reconducir las cosas hacia, hacia algún sitio, ¿no? Todo esto se va a complicar más, porque el uso de la tecnología, este, la realidad virtual, ¿no? O sea, esto ya, pues, va a pasar que, 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 en cuanto empecemos a utilizar la realidad virtual, pues, te topes con personas que, que, que adquieran una, una personalidad absolutamente distinta o diametralmente opuesta a lo que en la vida real sería, ¿no? Entonces, es complicado, pero, al final, este, creo que seguimos en la búsqueda de, de lo que nos hace felices y, 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 y de respetar, yo diría de respetar, por las posturas de los demás, que a veces, pues, sí, pueden, pueden rayar en lo, en lo, en lo estrambótico, en lo exótico, ¿no?, y, y, e incluso pueden llegar hasta ser polémicas, ¿no?, porque alguien que diga, me gusta lastimarme, por ejemplo, ¿no?, entonces, bueno, pues, mientras no lastime a alguien, ¿no?, o, me quiero suicidar, o quiero terminar con mi vida, ¿no?, entonces, ahí, ahí quizá, pues, es que, pues, estamos comprometidos con la vida, su principio, tal, pero, no tengo, no tengo una vida adecuada, o si la tengo, pero simplemente no quiero vivir, y, 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 los temas van a ser siempre cada vez más complicados, cada vez más complicados, pero, les digo una cosa, no podemos detenerlo, o sea, esto es algo que comenzó y que, y que va a ser así, ¿no?, este, cada vez más estrambótico, y, y qué bueno que se decidieron a estudiar un diplomado en epistemología, porque eso les va a dar, como dijiste tú, Dante, pues, un poco de, de, de sensatez, de, de coherencia, ¿no?, de, al menos, de, de tratar de elaborar una explicación, ¿no?, yo diría, en términos muy nichianos, y, y, y tampoco de, de tratar de categorizar esa realidad, o sea, de decir, es así, y esto es mejor que esto otro, ¿no?, sino tratar de entenderla y, de algún modo, pues, hacer propuestas comunes, ¿no?, pero, sí, sí es, es un rollo bien complejo. Y concluiría yo con decir respeto, en la medida de lo posible, respeto, ¿no?, hasta donde se pueda, respeto, sí, si no hay, pues, una alusión, eso, personal, que dañe la fama de alguien, o la integridad de alguien, o, o, a cuestiones así. Pues, muy bien, este, estamos cerrando esta primera sesión, que se puso interesante, mañana vamos a continuar, vamos a iniciar con una escena emblemática, también, respecto de esto, en el cine, todavía tengo muchas películas y series para comentar con ustedes, este, y si se les ocurren ustedes ejemplos, igual tráiganlos, si ven caricaturas, si ven algún meme, alguna cosa que les llame la atención, así como Dante hoy puso en, en, en la palestra, esta discusión sobre el dicho de esta diputada, este, adelante, ¿no?, eso sirve para tallerear, para, para comentar estas cosas. Les deseo una buena velada y nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal, gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos.